Hola, bienvenidos hoy voy a resumir el capítulo 2554 de la serie Amares para siempre que emitieron esta tarde a las 16.30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 900 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 1000 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Parece que Andrea y Ciriaco han logrado recuperar la buena sintonía, pero Alberto sigue con el hacha de guerra y ha protagonizado un tenso momento en el asturiano. El futuro matrimonio ha acudido al bar para ajustar la cata de vinos de su boda, pero Marcelino no ha llegado a tiempo y Ciriaco ha tenido que atenderlos. Sin duda, ha sido un momento muy incómodo para el triángulo amoroso, pero la situación se ha vuelto más tensa cuando Alberto ha hecho un comentario muy desafortunado. Este vino está muy bien para servirlo con vuestras croquetas y torreznos, pero no para una boda de categoría. Sus palabras han molestado mucho a Ciriaco y ambos han perdido la compostura. Parece que nunca van a poder dejar atrás las rencillas. Tras hablar con Pelayo, Rocío ha decidido hablar con Úrsula e intentar entender todo lo que está pasando en su vida. La joven, que acaba de volver a la Plaza de los Frutos, está llena de miedos. Le aterra pensar que va a firmar una hipoteca de 30 años al lado de Pruden, su prometido. Además, piensa que su futuro marido está muy influenciado por la tía Angelines y eso le agobia mucho porque teme que siempre sea así. Rocío, al escuchar a su hermana, le ha dado un sabio consejo. Tiene que hablar con Pruden y decirle cómo se siente. Le hará caso. En el supermercado, Manolita ha recibido un paquete sin remitente. Abriéndolo con ilusión delante de Nieves, la mujer se ha llevado un gran susto al darse cuenta de lo que había dentro. Intentando entender qué significaba todo esto, Manolita ha entrado en el almacén y le ha preguntado a Sebas, pero Ciriaco ha pillado rápidamente el mensaje. Es una amenaza de Geros. El expresidiario advirtió a Ciriaco. Tendrá que enfrentarse a las consecuencias si no participa en el nuevo golpe que tiene entre manos. Ahora, el joven sabe que Geros no está jugando y, por eso, le ha enviado a su madre un gorrión muerto. Sin duda, Ciriaco está de nuevo atado. Tendrá que ceder a su chantaje para proteger a su familia y Cristina lo está pasando muy mal. La muerte de su padre y los reproches continuos de su madre, echándole la culpa de lo sucedido, han roto por completo su corazón. Pero Carballo, que se ha convertido en una gran amiga para la abogada, le ha recordado que está a su lado y puede apoyarse en ella. Al mostrarle un dibujo de libertad, la detective ha emocionado a Cristina con sus palabras. Es una niña muy lista y muy fuerte como su madre, le ha dicho. En ese momento, las amigas se han abrazado. Son un gran apoyo la una para la otra.